Hola que tal amigos de Edición México, en este vídeo vamos a hacer un tutorial de cómo bañar a Tori Bebé, si te interesa acompáñanos al siguiente tema Aunque ya tenemos un vídeo grabado de cómo bañar correctamente a Tori Bebé La verdad es que tiene ya muchísimo tiempo y quisimos renovarlo, en este tutorial te vamos a explicar por qué es importante, a qué edad debe de ser lo correcto y qué es lo que vas a necesitar Así que vamos a comenzar Es muy importante que sepas que los cerizos se pueden enfermar si es que se bañan antes de la edad permitida Y es por ello que tienes que cuidar correctamente la edad en su carnet Una vez dicho esto, tienes que saber que los cerizos no se bañan de forma natural en su hábitat Nosotros lo hacemos para que ellos tengan una piel sana y además no tengan enfermedades como ácaros u hongos Y es por ello lo importante de realizarlo También muchas personas lo bañan casi cada semana o cada dos semanas Eso es muy dañino para ellos, pues se pueden enfermar o incluso tener hongos por tanta humedad Es por ello que lo recomendamos máximo dos veces al año, es decir, cada seis meses Ahora vamos a comenzar con los productos que vas a necesitar Lo primerito es un cepillo para poder tallarlo de adelante hacia atrás Un spray antiácaros para poder hacer su baño de forma preventiva Un desparasitante interno Un champú a base de avena Un cortaúñas bebé para cortarle sus uñitas Una toallita para poder secarlo Y si tienes una secadora para poder hacer un secado completo Además de un recipiente con agua que esté tibia para que no le vaya a hacer daño a tu bebé Recuerda no llenarla demasiado, pues si le cae agua en sus orejitas pudiera enfermarse Perfecto, vamos a comenzar midiendo la temperatura con nuestro termómetro digital en el dedo Siempre y cuando la sintamos calientita, todo está perfecto Ahora vamos a colocar lentamente a nuestro bebé Cuidando que no le caiga agua en sus orejitas Y que el nivel del agua sea suficiente para poderlo mojar Pero también que no se vaya a ahogar Aunque en videos los muestran flotando La verdad es que no a todos los erizos les gusta este momento Y pudiera estresarse Es común que el bebé empiece a tratar de salirse Sin embargo, lo hacemos por su bien y su salud Únicamente hay que poner las manos para regresarlo Y echarle poquita agüita en su espalda Puedes apoyarte de tu propia mano o incluso con un cajetito pequeño Una vez que está humedecido Vamos a colocar un poco de champú en el agua Para que empiece a hacer efecto Recuerden tomar bien a su erizo Porque es probable que trate de escapar Y vamos a colocar nuestro cepillo Y vamos a empezar a hacer la mezcla Lo ideal es dejar que el ibebé esté sumergido Y ahí empezar a tallar Sin embargo, si no es posible Lo que puedes hacer es levantarlo Y empezar a tallarlo lentamente Tienes que sujetarlo para evitar que se caiga Pero también no tienes que lastimarlo Así que hazlo con mucha precaución Yo voy a preferir hacerlo mientras él está en el agua Y voy a sujetarlo para que no se escape La forma de tallarlo tiene que ser de adelante hacia atrás En el sentido contrario a las puas Para evitar lastimarlo Es muy importante evitar la parte de la carita Puedes dar unas dos o tres pasadas Para que tu ericito quede completamente limpio No olvides tallar también la parte de su pancita Esto lo haremos con mucha precaución Pues él tiende a cerrarse Y además es una parte muy delicada en ellos Si pudieras apoyarte de una persona extra Sería genial Sin embargo, también puedes hacerlo con tus dedos Si es que ya tienes más experiencia Si se cierra, no pasa nada Únicamente espera que se vuelva a abrir Y vuelva a intentarlo También si es que no puedes tallar muy bien la parte de abajo Puedes dejarlo que flote un poquito Y que se mueva Para que él solito se limpie Nunca le pierdas los ojos de vista Manténlo siempre bajo tu supervisión También te recomendamos que esta tarea La hagas en un cuarto cerrado Sin corrientes de aire Para evitar que se pueda enfermar por un frío Y listo Después de unos minutos que ya esté bien tallado El siguiente paso Es ponerlo en la toallita Y cambiar el agua por una limpia Para poderlo enjuagar Y listo Ahora vamos a colocarlo en agua también Tibia Pero ahora limpia Para que se pueda enjuagar Con tus dedos Puedes hacer un pequeño masaje en su pancita Para relajarlo Y al mismo tiempo activar su digestión En muchas ocasiones Los cerebrovés se pueden estreñir El agua calientita Y un masaje en su vientre Puede hacer que ese problema desaparezca Este es un momento en el cual Puedes aprovechar para darle cariñitos Y también aumentar el lazo de confianza entre ustedes Una vez que creas que ya has terminado Podemos hacer uso de una toalla Para comenzar a secarlo Es muy importante que le des calor Y al mismo tiempo Que le hagas un poco de presión Para poder comenzar a eliminar el agua Si gustas puedes hacerlo taquito Y vamos a dejarlo aquí unos minutos Para que se seque Vas a observar que se empieza a tranquilizar muchísimo En esta posición Y ahorita que está relajado Es el momento perfecto Para hacerle su corte de uñas Lo que te recomiendo Es que con una mano Tomes tu corta uñas Y con otra mano Sujetes una de sus patitas En este caso Sus uñas no son muy largas Así que solo vamos a cortar La parte de la puntita blanca Hay algunas uñas que son más largas que otras Si consideras que una no debiera ser cortada Es mejor que la dejes para la siguiente ocasión Si se hace bolita Puedes esperar a que se tranquilice O hacerle un pequeño masaje en su espalda Y así tomar el siguiente dedito Recuerda que si sucede un accidente Es bueno que tengas tu botiquín a la mano Para poder curar alguna heridita en su patita Las uñas de atrás siempre son más largas Como el caso de esta uñita Que vamos a cortar enseguida Y listo Una vez que hayas cortado todas las uñas Es muy importante Que pasemos a la siguiente etapa Y es poner el desparasitante externo Puedes dejarlo sobre su cobijita Y vamos a hacerlo de esta manera Como en este caso es de forma preventiva Únicamente lo ponemos De forma general Y listo En el caso del desparasitante interno Es necesario pesar a tu ribebe Este ribebe pesa ahorita 300 gramos Un mililitro es para un kilogramo de peso Por lo tanto hay que darle 0.3 miligramos Sin embargo el ya está desparasitado Así que en esta ocasión no lo vamos a realizar Pero la regla de tres es muy sencilla Mientras lo ponemos en taquito Podemos utilizar la secadora Al menos a unos 20 centímetros de distancia Es importante que lo pongas en una velocidad baja Y si puedes en una temperatura media Que no esté ni muy caliente Ni muy frío Al menos a unos 20 centímetros de distancia Para evitar alguna quemadura O una molestia Esto puede tardarte entre 5 y 10 minutos Y como paso final Pero no menos importante Vamos a colocarle aceite de jojoba En las cubitas de nuestro ribebe Es muy importante recordar Que su púa tiende a ser muy reseca Y toda la parte que tiene que ver con su espalda Así que vamos a tomar algunas gotas Y vamos a colocarlas en la parte de su espalda Tiene un gotero Así que vamos a hacerlo directamente en sus púas Si puedes vamos a abrir un poco Los espacios Para que no sea en el mismo lugar Una vez que terminamos Podemos pasar nuestra mano para que se extienda Recuerda que es un aceite muy potente Es concentrado Así que evita saturarlo Es natural así que no le hace daño Sin embargo no le puede gustar mucho La sensación grasosa Sin embargo lo hacemos por su bien Y listo Ahora tenemos a una ericita Completamente guapa Mientras tenemos a nuestro ribebe cobijadito Vamos a la sección de los saludos En esta ocasión queremos mandarle un saludo muy especial A Dana Romina Un saludo Dana También para Nahuel Jiménez Un saludo Y también para Ari Salas Nos encanta que vean nuestros videos Nos dejen comentarios Y que también se suscriban a nuestro canal Ya llegamos a los 15 mil seguidores Mi nombre es Alex Serrano Y nos vemos al siguiente Erizotip ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!